Preciosa teño dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras plasmas del tiempo, en mi este vuelco de amor Porque ahora es que completo, porque ahora es que completo Que paseo y pase, yo seré buen parecido Yo seré buen parecido, porque quiero que pase Porque yo llevo en la sangre, por el amor Con orgullo repito, dice Yo te quiero, cuerpo rico Yo te quiero, cuerpo rico ¡Arriba! Y por eso es que me nací hoy Te digo en este canto A ese duro le equivalimos a coger Y a mis lindas veré un amor